Doglife, doglife, doglife... El chavo del 8 y el 8 va a poder esconder en el barriga. El papá yo te asesino, como lo hago, te le sonido. Se encuentro un poco contigo. El argentino, como se improvisa, con mi gaza argentina. Ya saben por qué bailan y salen menos. El papá vuelo a la casa. Vos querés ganarte, vas a perder la esperanza. Este tiene sed de vergüenza. El amor, mi gaza argentina, me encuentro en la venganza. Que me sentemos para comer más. Todo eso no lo ha dado, todo lo sabe. Con seco, no te amo, te le canto. 10 segundos. Un freestyle. Cristo me rinde que llegue a la sombra del Kaiser. Que no entendés, amigo. Que no te sientas resentido. Que no entendés, te destruyo. Te toqué las remeras, pero ahora te golpeo el orgullo. El Epo. Está evidentemente prohibido contacto físico. Adiós, muchachos. Un contacto físico. No hubieras hecho lo mismo en la calle. Dicen. Visuales. Tiempo. Tiempo. Porque, porque me cruza si tú eres buena persona. Soy tan bueno que incluso te regale la gorra. Yo prefiero ser un huachin. Hacer un pecho frío como pipí de Higuaín. Es una verdad, mi gente, instrumentales Vamos a este final, pero que me apague en las instrumentales Es razón, Chile ganó dos finales Pero ustedes tienen dos campeonatos mundiales Esa es la que vale, viene a hacerlo Saben que hoy día este voy a descomponerlo Por eso soy un avanzable Viene con el otro y tengo ocho formas distintas de ganarte Me quiere hablar del fighter Si quiere también le gano al fighter en el buen baile Voy a hablar del fighter si soy amigo de Paca Este rapero se caga y va pa' mar de placa No representado su rata Solo con una rima yo lo saco del mapa Mugueras puesto ante todo Ya te quité a tu mujer como a Maxi López Un rapero mediocre Saben que exploco los destinos muy pobres Por eso soy experto Juan Arteni, mira, incluso me va a hacer un documento Esa es la verdad, yo vengo de otra nación Si le ganan el toque y a Sony le pido perdón Yo no vengo a hablar nada de la selección Vengo a demostrar que el rap es de corazón ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Está bonito! ¡Bien! 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 Gracias a todos, hermanos.